¡Azá! y el saludo de tu voz te han vivido sin saber que he estado llorando por tu amor llorando por tu amor luego de tu odio sentí todo un minuto solo de tu amor yo que pensé que te olvido pero es verdad es la que te quiero aún más mucho más que ayer dime tú que puedo hacer no me quieres y siempre estaré llorando por tu amor llorando por tu amor tu amor tu amor se llevó todo mi corazón y quedo llorando 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 ¡Gracias!